La cual, ustedes me van a tener que ayudar en una. Bueno, esta tonada se llama Échenme a correr la bola. Ustedes me van a ayudar en decir, cuando yo diga Échenme a correr, ustedes fuerte, pero fuerte, fuerte, me dicen la bola, ya. Vamos, músicos, vamos a hacer un intento. Échenme a correr. ¿Sigan lo que están jóvenes? Mírenlo, ven, tiene que hacerlo con más ánimo. Vamos a hacer un intento, un intento. Con más ánimo. Échenme a correr. Échenme a correr, échenme a correr. Por el espíritu abajo, por el serro y la querida. Échenme a correr. Échenme a correr, échenme a correr. Por el espíritu abajo, por el serro y la querida. Me voy a encargar. Me voy a encargar. Me vas a poner en la estirio. Me voy a encargar. Me voy a encargar en la estirio. Que canto de ver, que aporto en abril No me descanso, dirá, ven y traigan los dos Que la enfermedad que tengo en tu salón No me descanso, dirá, ven y traigan los dos Que la enfermedad que tengo en tu salón No me descanso, dirá, ven y traigan los dos Que el mar del niño padezco, solo locura que es mi amor No me descanso, dirá, ven y traigan los dos Que el mar del que yo padezco, solo locura que es mi amor Ay amor, yo te da lástima ver A su negrita llorando, que muere por tu querer Ay amor, yo te da lástima ver A su negrita llorando, que muere por tu querer ¿Cómo no te veas de llamar? Mátate, mátate a Ryan Florio Mátate, mátate a Ryan Florio Y te amo el mío Cómo no se hacía de ir Si te ves Que por vos Estás muriendo Sin que podáis Comprender El dolor Que por vos Estoy pareciendo Como te lo hiciera Que me sentiera Que me sentiera Que de cariño mío No se le espera No se le espera Y lo que apenas vieron Te aconsejieron Ese amor mío Y vos Como si lloviera Mátale Mátale A Ryan Florio Amén Mátale 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 Gracias.